Por la cintura cósmica del sur, piso en la región, más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel y anda en mi sangre un río que libere en mi voz su cauda. Siento al caminar. Siento al caminar. Siento al caminar. ¡Gracias! 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 ¡Viva Latinoamérica!